¿Petro no quiere que nos relacione con Nicolás Maduro? En varias oportunidades, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha negado sostener un vínculo cercano con el mandatario del vecino país, Nicolás Maduro. En medio de la tensión mundial por la crisis en Venezuela, tras las presidenciales del pasado 28 de julio en la que un cuestionado Consejo Nacional Electoral, CNE, entregó el triunfo a Nicolás Maduro, la comunidad internacional ha estado atenta a la intermediación de la que al respecto se apresó del jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro. Lo anterior debido a la cercanía entre ambos países y a las similitudes ideológicas. Maduro, desde su trinchera en el Palacio de Miraflores, ha dicho que sostiene conversaciones con Petro, y en secreto le ayuda en sus procesos de paz. A Petro lo respeto mucho, me parece un hombre muy inteligente. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro, y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. El presidente Petro es un hombre honorado, serio. Lo escucho mucho y estoy en diálogo con él", dijo recientemente el jefe de Estado venezolano. Sin embargo, otro parece ser el sentir de Gustavo Petro. Desde que inició la crisis en el vecino territorio, ha mantenido una postura modesta, sin intervenir de más, antes bien, prudente, cuidadoso y hasta tibio, con exhortaciones a un proceso legal electoral. No sería esta una postura nueva. Desde que estaba en campaña, el jefe de Estado de Colombia ha sostenido un discurso con el que busca desvircularse de un típico paz como Maduro, y sin tapujos deja claro que no son cercanos. Yo estoy en el campo de quienes luchan por el cambio climático. Maduro está en el campo contrario. Es decir, vamos a ser rivales y esta vez rivales de verdad. No como Santos y como Uribe, que ellos se abrazaban a cada rato. Y esta vez rivales de verdad, dijo un campagno en entrevista con Blue Radio. No fue solo en aquella oportunidad, pues más adelante ratificó que no se volverá aliado del régimen chavista, y hasta se autoproclamó su rival en América Latina. Te puedo garantizar que mi rival en América Latina más fuerte va a ser Maduro, y que el rival político que va a tener Maduro en América Latina más fuerte voy a ser yo. Y va a ser bajo las posturas que defienden la vida, tanto en Venezuela como Colombia. Pero usted me quiere hacerle hablar con sus artículos que yo apoyo a Maduro, dijo en otra ocasión. Tanto así ha sido su malestar cuando lo relacionaron con el presidente Maduro, que se exaspera ante las insistentes preguntas sobre sus relaciones. A Maduro ni lo conozco. Mal lo conoce usted, o mal lo conoce el señor Uribe, o mal lo conoce el señor Santos que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por su práctica política. Me parece un tipo incapaz, con falta excelente capacidad, dijo en otra entrevista. En todo caso, uno es el discurso de Maduro sobre sus extensos diálogos y conversaciones, y otro es el de Gustavo Petro, en el que deja descubierto una incapacidad del régimen de sostener políticas de bienestar para su propio país. Tal cual, como lo está pasando en la actualidad. Un país sumido en una crisis por un posible fraude del que se vale el oficialismo para seguir atornillado al poeta. Música Música